¡Búsate! 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 sus manos es que no se han derrida yo soy libre para la gloria de nuestro Jesús yo y mi iglesia estoy pidiendo perdoar hay un enemigo que viene a decir jamás población que está contigo que el que está en contra hay un enemigo que viene a decir no 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 hay un enemigo que viene a decir ¡Ale! No te olvides, con ese grito de tu vida No me toques miedo al diablo Dile a si Cristo conmigo Que es tu de mi No te olvides, con ese grito de tu vida No te olvides, con ese grito de tu vida ¡Aquante! Mirar, mirar, mirar Quiero mirar, 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 mirar Cuando pienso en el mucho que me sorprende Cuando pienso en el día, conmigo quiero danzar Quiero danzar, danzar, danzar Quiero danzar Cuando pienso en el mucho que me sorprende Cuando pienso en el día, conmigo quiero danzar Quiero danzar, dannzar, danzar, danzar Cuando pienso en el día, conmigo quiero danzar Corre! 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 La corrección, como yo, te dice un buen día Cuando me supe aquí, cuando me diga ¡Quiero gritar, gritar, gritar! ¡Eso! Con el brillante asumido Con los banderos cantaré Cuando me supe aquí, cuando me supe aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!